y bueno día no chistar a depender cuando sea menos este vídeo soy ya yo y estamos aquí en un vídeo más para el canal estamos en una tier list de los juegos de pokemon estamos aquí antes de comenzar o no hay tengo que decir varias cosas primero que nada está en mi opinión lo que es mi propia opinión es lo que yo pienso sobre los juegos que todos los he jugado gracias a dios es tener la oportunidad de jugar todos así que esta es mi simple opinión ok número 2 este vídeo primero y luego van a ver el comienzo de la nueva serie así que si ves este vídeo te gustó mi contenido espera una serie en mi canal y más mucho más vídeos de abriendo cartas de pokemon más tier list muchos más vídeos de pokemon y en otras cosas de varias ok subo contenidos principalmente pokemon por si no me conoces me llamo yayo mi canal es yayo vs y hoy toca hacer una tier list de los juegos de pokemon ok vamos a empezar con los tópicos ok con los en donde vamos a poner las los juegos que se mueva el pedo como se llama se me olvidó el primero el primero es más importante es el joyita aquí son los juegos que para mi opinión son top 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 de tier list súper cabroncísimos ok luego god que son muy buenos pero no son tan joyita como como es buen arduo es que es un juego bueno mediano es que son juegos normalitos malo es que es un juego super malo obviamente y sin comentar es que es un juego pésimo que no me gusta que si hay mínimo dos ok ahí lo dejo y sin más preámbulos vamos a comentar porque luego me quedo hablando como loco y ese vídeo dura cuatro horas empezamos con el pokemon blanco 2 la creme de la creme para mí bueno para ser sinceros yo jugué el blanco jugué el blanco 2 obviamente es lo mismo que el negro 2 pero también los legendarios y otras cositas siento que este va en joyita la verdad es un juego no mames la región de teselia se me hace top 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 y es que es el que jugué yo obviamente el negro es creo que supongo con el blanco más bien aunque es lo mismo pero no más cambian cositas sobre todo creo que si no me equivoco también pokemon que puedes capturar los legendarios que puedes capturar el legendario insignia y no sé si cambie un gimnasio no me acuerdo así que vamos a dejar aquí el blanco 2 en joyita y el y el negro 2 bueno el blanco el negro 2 vamos a dejarlo en este sitio ok estamos bien estamos bien estamos estamos si chicos y si y si sí sí o no digan si o no porque se vienen los clásicos de pokemon yo de estos dos jugué primero el rojo el rojo para mí es un juego muy bueno y lo bajan aquí en y azul lo dejar aquí en buen árbol que ustedes dirán si es el mismo juego ya lo más que cambia lo mismo porque lo pones este acaba porque fue el que jugué yo fue este, el azul ya lo jugué más grande obviamente, pero el primer juego que jugué de niño bueno, el primer juego que jugué, se lo voy a decir, ¿cuál fue? el primer juego de Pokémon con el que empecé mi aventura y mi fanatismo Pokémon, pero después de eso yo jugué también porque me compré ese, que es el Dual Silverita, y me compré este, y este ya lo jugué más grande yo, así que le tengo más cariño a este se viene la misma situación yo jugué primero el Rojo Fuego y para mi el Rojo Fuego es una joyita cabroncísima porque es es el primer remake si no me equivoco fue muy malo para la historia, así para recortar cosas, es el primer remake que hubo es la región de Canto a color y joyita, Rubio Omega, yo la verdad tengo un amor tremendo con la tercera generación, que fue la primera que empecé a jugar, no fueron ninguno de estos dos, ni el Zafirum ni el Rubio, yo empecé a jugar con el Esmeralda, fue mi primer juego que compré que me compró mi papá en la Game Boy en la Game Boy Advance así que esto te hablamos de esto pero yo le agarré un cariño inmenso lo he pasado, aparte de que es la única serie en mi canal que he tenido dos veces que la he jugado que es el Joven Adventure que es otro juego, pero al final de cuentas es la base de Joven voy a dejar Rubio en God el verde hoja voy a dejarlo en Buenardo el Zafiro de estos dos soy más fan de es que los dos me gustan pero voy a hacer esto voy a dejarlo en Buenardo y aquí la verdad el orden de los que van aquí la verdad no me interesa para mí todos tienen el mismo peso si estás en God es que todos son God porque no es que este es más God que este no, todos así que no los va a acomodar como hace mucha gente hace eso no, yo no hago eso para mí todos son importantes dependiendo la hit el Let's Go Eevee voy a dejarlo en Buenardo porque la verdad es de los juegos que no he jugado tanto para serles sinceros lo he jugado poquito y se me hizo chido el diseño está muy chido pero yo le agarré más cariño al Pikachu pero lo voy a poner aquí en Buenardo son muy buenos la verdad son muy buenos al nivel de estos no tanto pero son muy buenos y aparte te da la opción de creo que es el primer juego que todos los Pokémon que pueden salir en una ruta están tal cual como o sea se ven ahí no es como una ruta en los juegos anteriores que tienes que a la hierba alta y a ver que te sale ahí están todos los que pueden salir y lo chido y también salen en Shiny así que está muy chido el Luna el Luna para mí aquí va mi puede ser una incongruencia aún me va a poder como que autosabotear a mí mismo que no me sale la palabra pero para mí es Medianón este y el Sol espero y te van a ver porque para mí son muy Medianón es porque el intro muy largo si el intro super largo estos dos juegos si te tardan mínimo 20 minutos si no tienes como que un emulador que le puedes meter al turbo y se lo ha hecho madre si te tardas bastante tiempo en pasarte la intro que cuando empieza con esta vieja que se roba a Nebulilla al Cosmo luego que cuando los canabas es el estado super duro es muy largo el intro pero tiene muy buenos lados es el primer juego que no tiene gimnasios primero y único generación de juegos que no tiene gimnasios así que están muy buenos pero no son mejores aquí está el Platino el Pokémon Platino para mí este de los tres es el Medianón también me gustó un poquito más la historia y bueno lo que le dieron en los otros en el en el Diamante y Perra para mí este si está yo lo jugué lo jugué hace tiempo y lo estoy jugando de nuevo en mi DS y la traigo porque estoy haciendo unas cositas con ella y y lo estoy jugando de nuevo me gusta mucho también pero no sé me quedo más con los que jugar aquí se viene lo que les iba a comentar con estos dos yo me gusta más el Zafiro porque al Zafiro le dediqué más tiempo en competitivo porque en ese fue cuando yo empecé a jugar competitivo yo jugué todos los juegos de Pokémon jugué los Blanco 2 y no me metí al competitivo yo además era jugaba el juego lo terminaba la historia me concentraba en completar la Pokédex y ya pero en este Zafiro Alpha fue cuando me metí de lleno bueno en este y en el X y el Y me metí de lleno a lo que vendría siendo el competitivo aquí criaba me ayudan mucho con videos de Blessure de muchos más gente de competitivo de YouTube que sube contenido sobre ese tema y por eso agarré mucho cariño pero el Rubio Omega también me gusta mucho pero como aquí puse el Rubio arriba así que voy a poner aquí abajito un buen ardo para mí para mí de estos para arriba son mis juegos favoritos ok los que más he disfrutado y de Medianon son los que más o menos hay unos que no me no me emocionan de más pero tampoco es como que hueva se lo digo para que no se asusten sigue Esmeralda para mí Esmeralda es joyita primer juego que jugué de Pokémon la historia cabroncísima que por ejemplo Rayquaza no me acuerdo cómo se llamaban Rayquaza estaban los los pisos que se rompían y yo era un pedo porque en ese momento yo no había perdón no había internet así que no sabías qué qué hacer así que tú te la tienes que pelar con tu propio ingenio y analizar y todo ese pedo se viene la región de Gala para mí estos juegos también son muy medianones la historia no me atrapó del todo la forma que metieron implementaron la nueva forma de que es el Dynamax o el Gigamax no se me hizo de otro mundo la verdad yo prefiero mil veces las mega evoluciones hasta los movimientos hasta les agarré cariño pero esto si no voy a dejar voy a dejar aquí porque Zacian me gusta un poquito más pero ya pero voy a dejar aquí porque hay que ser sinceros y este lo voy a dejar en malo hay que ser duros ok no me gusta mucho más Zacian que Damacenta así que lo voy a dejar en mediano ok se vienen también otras dos joyitas que para mí están entre los top 3 juegos mejores juegos de Pokémon y son los Ultra Sol y Ultra Luna para mí top el anime bueno aquí no tomo en cuenta el anime pero el anime es muy bueno por lo más como una notita así como un un golecito gratis mejor anime la historia cabroncísima corrigieron los errores que tuvieron con estos dos juegos corrigieron bastante errores le metieron historias más a los Ultraentes los Ultraumbrales mucho más historia y para mí la cinemática también que tiene esos juegos está top 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 y voy a poner el Ultra Luna el Ultra Luna lo voy a poner en God y el Ultra Sol lo voy a poner en Joyita hasta el momento estos son mis cuatro juegos favoritos todavía faltan más gracias el Pokémon Blanco para mí Blanco es buenardo y lo mismo que estos dos muy bueno la historia aunque es que yo jugué los negros yo jugué la versión negra en ambos en la versión blanca en negra 1 y negra 2 yo jugué los dos blancos así que esta basada aquí en buenardo es un muy buen juego igual que estos dos simplemente trabajé aquí porque el que jugué fue el negro Diamante lo mismo se me hace un muy buen juego la historia no es del otro mundo tenía un poquito de problemas sobre todo cuando era de guardar si no me equivoco para bajar la vida en la barrita de vida del Pokémon se tardaba mucho para guardar también era un suplicio porque se tardaba bastante lo voy a dejar aquí en buenardo porque fue el que yo me pasé el X y el Y para mí este lo voy a dejar en malo y este en sin comentarios no me gusta la región de Kalos pese pese a que metieron es la región que incorporó para mí la mejor variante de combate que hay que son las mega evoluciones para mí eso es lo único bueno que tiene este juego pero no lo salva no me gusta el juego además la historia de Super X el villano Super X el equipo villano el equipo de los malos tipo Team Rocket que es el equipo Flare si no me equivoco también muy malo los diseños los también los protagonistas del juego se me hacen muy simplones Serena es X el personaje masculino como todos los juegos de Pokémon es super pero es tu super super X se me hace no me gusta ok el la calle aunque la liga de Pokémon si te si está un poquito si te puede ser complicada pero no es de las complicadísimas y tampoco no es muy difícil de pasártela ok no me gusta voy a dejar estos comentarios liquid crystal este para mí es un got este yo lo jugué me acuerdo muy bien a ver me tomo un poquito de agua este juego yo lo jugué gracias a a que sea no me acuerdo creo que era amigo o conocido de un amigo de un amigo mío que me lo prestó el juego para la Game Boy porque estos juegos son de los más viejitos y yo lo tenía en el cartuchito lo jugué ahorita ya lo tengo en la DS ya lo tengo que lo metieron en la A-Shop este también es muy buen juego me gusta mucho sin comentarios también se viene este el oro el oro también está en buen ardo y el plata lo voy a dejar aquí en buen ardo para mí estos juegos son muy buenos pero los remakes y tampas de blanco el amarillo no me gustó el amarillo además el mediano no es malo porque no pero lo voy a dejar en mediano ok se viene el hair gold y el soul silver que para mí también estos son una jueguita yo jugué el hair gold soul silver no lo jugué no tuve la oportunidad pero también bueno no lo jugué en el principal pero ya lo pude jugar en el emulador la pobre discúlpame aunque también lo tengo en este en la consola tengo un un juego una para poder jugar juegos de DS ya lo jugué para mí estos dos juegos también son muy buenos en la historia les digo aquí metieron para mí los remakes más chidos que han habido son estos dos porque estos no son tantos remakes son como secuelas si son secuelas y los de ultra sol y ultra una también son secuelas así que bueno yo las pienso que son secuelas igual si son remakes ahí comentenmelo y esos son remakes lo que vendría siendo el zafiro los nuevos los de diamante brillante y perla reluciente que no están aquí pero esos son remakes y este son como para mí es el mejor remake que hay de los de Pokémon tanto el hair gold y el soul silver joyita 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 el perla el perla para mí es mediano y el negro lo va a dejar en god ok así es mi tier list repito el orden igual si puedo ponerlo en el orden acá arriba sería mira lo va a hacer mi top 3 de juegos favoritos el esmeralda el blanco lo va a dejar aquí y este y este aquí sería mi ese sería mi top y de los que más me gustan estos cinco que más me gustan el que menos me gustaría si me van a escoger entre los cinco sería el rojo fuego luego sería el hair gold el negro el blanco a ver es el blanco 2 si no me equivoco es el blanco 2 es que no las llego y el ultra sol también me gusta mucho y el esmeralda para mí el esmeralda es la joyita porque fue lo primero que jugué y así y acá pues igual no los odio no me lo tomen no piensen que los odio pero no me gusta los he jugado y la verdad si están súper aventuras y aparte es la generación que menos Pokémon agregaron en la Pokédex si no me equivoco es todo mal lo más único chido es que los rescatan son las Mega Evoluciones pero lo repito no no porque este tiene Mega Evoluciones esto tiene Mega Evoluciones y es lo más chido lo que es así que espero que les haya gustado mucho esta tier list lo repito es mi opinión si me traigo un poquito me cansé es que ando cansadísimo y ya le voy a dejar de fumar porque luego se me va el aire y ya no puedo ni hablar así que sí yo lo repito esa es mi opinión yo quiero saber la de ustedes así que si me lo pueden dejar abajo en los comentarios o me pueden ahí está mi Twitter en la caja de descripción está mi Twitter así que vayan ahí en Twitter hagan ustedes la tier list y ahí pónganme en un tweet esta es mi tier list y así así y también podemos platicar al final de cuentas esto es de dialogar y de dar nuestros puntos de vista y nuestros gustos al final de cuentas esto es algo gusto mío ok ya no sé ni qué decir cuídense mucho nos vemos en la próxima adiós un abrazo y